Yo te amo, porque yo te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, lo hice porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Era la voz de Doris Machín, porque te amo, preciosa canción aquí en Radio Buena Vida, la voz de Dios para el mundo. Saludando a todos nuestros hermanos y amigos a esta hora de la tarde, yo soy Rafael González contigo, y en este momento tengo un gran amigo, un gran hermano, una persona a quien apreciamos mucho, amén. Una persona que ha estado respaldando nuestro ministerio, nuestra música en Radiovisión Cristiana, una emisora preciosa que hay en la ciudad de Nueva York, y no tan solo en Nueva York, sino se escucha en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, parte de México, Florida, casi en todos los Estados Unidos, gracias al señor Radiovisión Cristiana se escucha. Y tenemos con nosotros a uno de esos locutores de Radiovisión Cristiana, y estoy hablando de Miguel Javier Mateo, amén. Y ya lo tenemos en aire, adelante, adelante Miguel, que el pueblo te escucha, bendiciones. Adelante Miguel, que gusto escucharte y poder saludarte en este día tan lindo, bueno, en esta vez aquí de Miguel Javier, está bien lindo, muy pegado. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir contigo, que tú me permites llegar hasta todos los oyentes, de esta linda emisora Radio Nueva Vida, ¿no?, y al pastor, amén, Junior, que era integrante de Zona Roja, así que es un placer y un honor poder saludarle a todos, amén, así que reciban el saludo bien caluroso desde aquí, de Farson y Josie, donde estamos ubicados, y tú nos has hecho mucha falta, Rafael, en esta área, te hemos entregado durante tantos años, después de que te robaron y te lloraron para allá, ¿verdad? Porque esta gente me secuestraron, me dijeron, no, no, aquí te queremos, Rafael. No, pero está bueno, está bueno, porque esa vez te han trabajado bien, pero... Sí, gracias a Dios, Miguel, son gente muy linda. La mayoría de los hermanos de aquí son de México, gente con un corazón precioso, yo sé que tú conoces muchos mexicanos, también tenemos de Guatemala, de Honduras, del Salvador, de Cuba, tienen de todos los países, de Perú también, ya te saben. Tú estás mencionando mi gente, perdón, ¿eh? Esas son mi gente, esas son gente buena. Eso es que no han enseñado tantas cosas, y a comer pupusa, a comer pamate, a comer este taco al pastor. ¡Mira! Eso es lo que ya lo va, ¿verdad? Ah, no, ya tú conoces a los hermanos de México y Centroamérica más que yo, Miguel. Sí, sí. Y cuéntanos, Miguel, ¿cómo está Radiovisión, cómo están esas programaciones por allá? Bueno, ahora mismo estamos aquí celebrando, hay una celebración enorme, hablando precisamente de México. Se acaba de adquirir una estación en New México, en Roswell, está ubicada directamente en Roswell, y estamos ahora, a través de esa estación, estamos llegando a 12 estados del área oeste de los Estados Unidos de América, llegando hasta el Cádiz, por allá arriba, Alaska, por allá arriba, llegando a toda esa área. E inclusive, un dato que desde que lo vimos, nos sobrecogió, dice que de noche abarca el 80% del territorio mexicano, y le dije, pero eso es mucho, me dicen, así es. Gloria. Llega hasta Belice y también hasta Honduras, entre Ucigalga, por allá. Y precisamente ayer, al mediodía, el doctor Héctor Arquiesa, estuvo precisamente inaugurando esa transmisión, y ahora estamos en una fiesta terminando hoy un radio maratón. Este, afortunadamente, mañana, yo inicio nuevamente, ya que estaba en deshabilidad y por una condición médica, pero mañana comienzo nuevamente a través de la emisora de Dios, Radiovisión Cristiana, a llevar el mensaje de salvación, como siempre yo digo, ¡A TODO VOLUMEN! A TODO VOLUMEN, A TODO VOLUMEN, A TODO VOLUMEN. Bueno, Miguel, pero esa noticia que me acaba de dar es formidable. Imagínate que Radiovisión Cristiana se escuche ya casi en la mayor parte de Latinoamérica y de Estados Unidos. Y México, México, un lugar tan grande. Yo estuve en Cancún, pero cuando yo digo que estuve en Cancún, ya la gente que sabe que estaba de... Sí, México, una gente muy linda, muy bonita. Y estuve también en Guatemala, mi hermano, en Santa Rosa. ¡Ay, no, no, ya, tú me estás dejando los ojos cuadrados! ¡Amén, amén, amén! No, no, verdaderamente, Radiovisión Cristiana, Dios ha llamado a ese ministerio, lo ha respaldado. Mi mamá siempre me llama, y Tony Gómez siempre me llama. Y me pone, mira, Miguel, Javier tiene tu canción puesta ahí, o si no, otro, ¡oh, doctor! Y hay una música tuya precisamente que es muy acorde para la gente de México, Centromédica, y esa gente que mira, vamos contigo. ¡Amén, amén! ¿Suena eso? No te preocupes, tú sabes que suena. ¡Claro! ¡Claro! Y tú sabes, Miguel, hace poco estuvimos pasando a Radiovisión Cristiana aquí local y a través del Internet, por supuesto. ¡Wow! Sí, estaba, fue tremendo, y el locutor que estaba de turno, saludando a todos los hermanos allá en Logan Sport a través de Radio Buena Vida. No sé, yo me gocé, yo me gocé muchísimo. ¡Qué bueno! Me alegro, me alegro. Claro. Me llevamos a hacer una bendición encontrarte precisamente con estas redes que mucha gente, gracias a la lucha, es cierta, en muchas áreas un poco difíciles, pero las áreas que nosotros, los creyentes, podemos usar, las usamos para el reino de Dios, para establecer su reino, para declarar su gloria, así como haces tú cantando y también interviniendo en las radios. Te felicito por esa página, la página de Radio Buena Vida. Amén. Pues, te felicito, estás bien bonita, y se escucha muy bien aquí, estoy yo escuchando, y felicito al pastor, el pastor, de verdad. Junior Castillo. El apellido fue que... Castillo. Sí, Junior era uno de los integrantes de Zona Roja, pero él dejó la Zona Roja y se fue para la Zona Blanca. ¡Aleluya! Lejó la zona del pecado y se fue para la Zona de la Vida, que es Jesucristo. Te imaginas. Amén, amén, amén. ¿Sabes que hay mucha gente que no entiende eso, que no entiende para qué Dios lo trajo a la vida, precisamente? Y están cantando, ministrando en el mundo, pero no se dieron cuenta que ese lo han estado, entonces Dios lo dio, pero precisamente para bendecir a la humanidad. No en esa área, sino en el área de la salvación. Claro que sí. También. Con música que edifique, que cambie, que transforme. ¿Sabes? Sala Miguel, Javier, que el pastor Castillo tiene un programa a las 4 de la tarde, si puede, tiene chance de escuchar algo. De 4... ¡Vamos, un día! Él tiene un programa los lunes, los lunes a las 6, se llama La Hora de la Bendición, lunes a las 6 de la tarde. Pero hoy sábado, tiene un programa titulado Jubileo Tropical, es pura bachata, merengue, salsa. ¡Oh! ¡Wow! Sí, tremendo, 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 Música tropical, y la gente le ha gustado el programa. ¡Qué bien! Así que si tú sientes llamando a tardecito, el pastor Castillo se va a poner, va a poner, ¡Claro! Se va a poner, ¡Claro! Los saludo a él, los felicito por esta visión de la difusión, de las comunicaciones, los felicito, eso es lo que el Señor quiere, que los siervos, que él ha puesto algún don, algún talento en sus manos, que lo usen. ¡Amén, amén! Que lo usen, así mismo, y que lo usen de una forma tan eficaz, que lo están usando ustedes allá. Así que un saludo, y una felicitación muy especial, al pastor Rebelendo Junior Castillo, también a su esposa, a su de la acción también, y toda esta linda audiencia, mi hermano, también a su esposo, también a toda su familia. Gracias. Para él, es un honor, de haberte saludado, a través de este medio tan maravilloso. Amén, y no te olvides, Miguel, que estamos a la disposición, quiero sembrar en tu ministerio, no tienes que pagarme nada, para diseñarte, para diseñarte esa página, ponértela bien linda, y que Dios me dé la gracia, para que todo salga, como a ti te guste. Amén, amén. Bueno, si es como la página que me hiciste, es mi sola vida, es que está, 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 yo creo que la tuya va a estar mejor, la tuya va a estar mejor. Ay, bendito. Sí. Creo que tenemos que ir, de gloria en gloria, no podemos no, que lo mío es mejor, no vamos a hacerle mejor a lo demás, gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, muy importante. Pues bien, Miguel, no te quiero quitar más tiempo, escúchale mi sola, y, 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 lugar ahí donde se escucha, es solamente 17 dólares mensual, para que no tengas que pagar tanto dinero, por, por, amén, así que, sí, que Dios te bendiga, y esto sirvió también para la gente que están escuchando a través de, es, y, gracias, mi hermano, y, yo, 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 yo creo que lo voy a pasar, voy a poner ahí en el Facebook mío, para que el que no lo ha escuchado, la escucha ahí también. yo no la pude grabar bueno si tenemos en la línea telefónica miguel javier mateo un gran hombre de dios nació en la república dominicana pero tiene un corazón centroamericano y mexicano así que bendecimos a miguel javier a su esposa su familia sus hijos amén y declaramos salud sobre su vida así que manténgase en la emisora de dios radio buena vida la voz de dios para el mundo la mejor música está en radio buena vida 87.9 fm lo canto indiana la voz de dios para el mundo